Yeah, yeah, este es el brujo, bebé No sé qué vas a hacer con tu revolución Te caña, weah, weah, el pueblo está rechísimo No los asustes ni tu misma represión Hay mucha hambre y todo está carísimo Dijiste a todos que eras un maripazón Un chistecito pa' que agarren mínimo Pero yo creo que se pusieron peor Nadie te quiere y eso está muy crítico Ganaron fue por pura trampa, trampa Mi tibisa ya a ti te aguanta, aguanta Después de esta semana santa, santa Seguro se te acaba la pachanga Ganaron fue por pura trampa, trampa Ya esto nadie se lo aguanta, aguanta Después de esta semana santa, santa Seguro se te acaba la pachanga Sácame, yeah, protestando en la calle Arréchate, que con los estudiantes va muy bien A mí me queda poco pa' caer Sácame, yeah, protestando en la calle Arréchate, ya yo no tengo excusas pa' joder Ya Venezuela va a reflorecer Supongo que ella está pensando dónde escaparte Contra los crímenes que tú y tu mafia comete Perico traficando a jóvenes asesinando Todo un pueblo arruinando No sé dónde te vas a meter Pronto se hará justicia Le pido a Dios Nuestro país es lo máximo Gobernado por un cínico Ganaron fue por pura trampa, trampa Mi tibisa ya a ti te aguanta, aguanta Después de esta semana santa, santa Seguro se te acaba la pachanga Ganaron fue por pura trampa, trampa Ya eso nadie se lo aguanta, aguanta Después de esta semana santa, santa Seguro se te acaba la pachanga Sácame, yeah, protestando en la calle Arréchate, que con los estudiantes va muy bien A mí me queda poco pa' caer Sácame, yeah, protestando en la calle Arréchate, ya yo no tengo excusas pa' joder Ya Venezuela va a reflorecer Bueno, usted quiere conocerlo, compañero Estamos asustados, estamos asustados Esta revolución está en su fase terminal El compañero Brujedor tiene razón Viva Venezuela